Durante el evento celebrado en el Museo Interactivo de Jalapa, MIGS, Héctor Llunes Landa subrayó de manera explícita su respaldo al ideario, los compromisos y las propuestas del AVE. Ante más de 15 mil militantes del AVE, Héctor Llunes reiteró que es un honor encabezar los esfuerzos del Partido Alternativa Veracruzana para renovar Veracruz, para mejorarlo y para ponerlo en pie. Un Partido Alternativa Veracruzana, lo dijo claro y lo dijo fuerte. Es un honor encabezar a los esfuerzos del Partido Alternativa Veracruzana para renovar Veracruzana, para renovar Veracruzana, para poner en pie a Veracruz. Héctor Llunes apuntó que Veracruz no merece estos años que ha vivido, pero sostuvo que vendrán tiempos mejores, de optimismo, de esperanza. Y vendrán solo si llegan al gobierno los mejores, los más preparados y los más decentes. A los de la Sala, pronto nos llegará a los primeros, ya no tocan, ya no tocan, pero llegará a los primeros, pero llegará a los primeros, los más preparados, los más decentes. En cuanto al bienestar familiar, Héctor Llunes indicó que se tendrá una política social que garantice la salud a los veracruzanos.